Mi nombre es Victoria González, nuestro México del futuro sería que todas las personas, el futuro, los logros que ellos idealicen, lo lograran por medio de, bueno, no sé, que le busquen, que no se detengan en nada, de ninguna barrera, que lo puedan cumplir porque esas personas que cumplen sus objetivos son las que sacan adelante, este país, este México, porque las que no pues se vuelven unas, unos ninis, algo que no vale, este bueno para mí, este creo que, que si cumplimos los objetivos, este lograremos un México mejor.